¡Pisos vigentes! ¡Somos la banda! ¡Imperial de Pucupán! ¡Somos nuestra gente de redes sociales! ¡Toda la gente que nos apoya y que confía en nosotros! ¡En especial la gente de la Unión Americana! ¡Queremos informarles que tenemos... ¡Pisos aprobadas! ¡Uh! Queremos agradecer antes que nada a nuestro Padre de Dios por permitirnos esa dicha. También a mi compa Alex Carrasco, a todo el equipo de Rancho del Cementerio, a todas las familias de nosotros, de los integrantes que confía en nosotros. Muchísima diracha de todo corazón. ¡Paisanos! ¡Que nos vemos! ¡Papagará y que siempre la banda! ¡Imperial de Pucupán! ¡Vamos a vivir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!